Alejandro Moreno, aspirante a la dirigencia nacional del PRI, reconoció que el Partido Revolucionario Institucional ha cometido errores en el pasado. México cambió y el PRI no cambió. Y es muy claro el diagnóstico. Nos alejamos de la militancia, dejamos de escuchar a la militancia, solapamos los actos de corrupción, la arrogancia y la soberbia de las oficinas gubernamentales que no atendían a la gente y le regalamos las causas sociales nuestras a la oposición. Dijo que a pesar de que en las últimas elecciones los resultados no les han favorecido, él está dispuesto a trabajar para posicionarlo nuevamente. Quien diga que el PRI es un partido pequeño, que el PRI es un partido que esté en la lona, está equivocado. El PRI tuvo los peores resultados electorales en su historia, sí. Pero dijo, hoy es el partido con más gubernaturas, pues el PRI cuenta con 12 y poco más de 500 alcaldías en el país. Señaló que así es la democracia, que a veces se gana y otras se pierde. El PRI sabe levantarse, ponerse de pie y volver a ganar. Estamos comprometidos con ello. Nosotros tenemos que ser muy críticos hacia afuera, pero más críticos hacia adentro. Con respecto al trabajo realizado por Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que para él está siendo un trabajo de ocurrencias, pero señaló que el PRI está fuerte. Necesitamos un partido abierto, moderno, digital, progresista, que tenga claro que hoy solo estar al lado de las causas de la sociedad es lo que nos va a permitir regresarnos y ganarnos su confianza. Aquí en el 2021 el PRI va a volver a ganar la gubernatura. El aspirante fue acompañado por el dirigente estatal del PRI, Pedro Pablo Treviño, el coordinador de la bancada del Congreso Local Francisco Cienfuegos y diputados federales, así como el líder de la CTM, Ismael Flores, el dirigente de la CNOP, Carlos Barona, el exgobernador de Nuevo León, Benjamín Clarión y el exalcalde de Apodaca, Raimundo Flores, así como también la exalcaldesa de Guadalupe, Ivón Álvarez. Con imágenes de Eduardo Hernández para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.